A ver... Un Kasura Ay mira, es puro botito Un Kasura Un Kasura Un Sapura Ay, es puro botito jaquero weón Que te matan detrás de la pared Es un Sapura mano, es un Sapura Un Sapura Un Kasura Un Sapura mano Un Kasura 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 No, mira re intenta Solo por que eres vio nariz No Un Kasura Un Kasura La mía Un Pensioniento Para el Royal El estilo de la batalla Oh hermano, pero por que a mi me sale el buggy a ustedes, no 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 se mira mira que de aquí llevo para allá uno habla con un directivo mismo hay goles digo está pidiendo ayuda quien está pidiendo ayuda es el número 4 se lanza rápido ese es el buguero y cuánto tiempo lleva y jugando tu edición 2017 amigos de la beta igual pero nunca he tenido el pase es que es que tuve diferentes cuentas no pues tenes que tener una sola cuenta no pero éste ya me la que yo jugaba cuando estaba la bachita mi mamá este es el boxito que hay rápido lo que hay rápido lo que hay yo pensé que me iban a tocar porque porque todo lo que yo pensé que me iban a sacar porque todo lo que con mi saca no sé a mí yo no te saqué arriba bueno agarra por el puto chip viejo que caiga que caiga quien tiene un chip ayuda ayuda no no y es ok que rico que rico que rico esa cola no gente parece esta arriba a mi veo 2 3 3 que he visto arriba no se ha visto nada ayuda un granero uno en el granero venga 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 voy 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 pero que en el granero en 200 en ese doble es el doble y dos no tengo ni arma bueno no jodas que ni un jugo 2 donde va redonde va red la verdad que tiene la red aquí arriba y barrio en el segundo piso no vuelvo ahora como el otro barman o un otro bar voy amigos pero espera 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 hay gente que hay gente es una flaca con veneno se me dio esta vez déjalo que venga déjalo que venga escálele 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 no mira todo rojo me dio weu oye mira todo rojo mira mira reporta de todo rojo alucina estaba reporta en el reporta está reportado ya que hacemos a mí me dio un solo tiro con la veneno hacia la cabeza y me mato reporten de todos no está mario pero como la cabeza directo un tiro viejo adentro otro bolsito un solo tiro con la veneno no creo que un solo tiro me mato ahora lo por si quería pepe de verdad está limpio hay uno que quiere que le hagan la prueba de eso no puede normal de una le creo yo a veces ando de sueño a veces ando de sueño me da una pereza me da una pereza y 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 me da una pereza ni con mis habilidades estaba estaba con habilidades de berrión el otro me ganaba solamente porque tenía el ayato más que mis tiros no le contaban y me da una pereza yo rondo es que le di puro cabeza yo lo vi jugar y juega bien carlos el파 buggea una vez buggea buggea conmigo que fue una vez uuuuuh huuuuh ascovieje chill se me le teo malo todo se nos jodan o tension Esp "' y es por cinco de vida el rojo y le logro maratón con la mierda de la pata ya mucha huevada pues deja mis monedas ah deja mis monedas casi me bota al suelo mira cuántos jugadores hermano gracias por el link me muero me muero me caido me caigo te limpia al frente tuve monedas cantidad no quiero curarme viejo mira lo bueno cura me 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 reíble pero espérame 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 tienes que caminar pues te van a matar tener ahí está para subir va a subir ahí también hay que en la casa para matarlo 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 remata remata espaldea leo el 122 espaldea alemano espaldea le contando está no maldita sea allá los días colores de ánimo no tenía mi espaldea o no tengo funny a lo que dijo de su mario dos Allison a te pierdas las de piernas declaró en las temas los problemas te pierdon lo que Mansion no hay reviva se te puede llamar a stsp chaman y al internet no tenía mi moneda señor de la derecha de 35 no tenemos nada no tenía monedas y tenía tenía el mismo para la cabeza de la cabeza anda teniendo la tanda 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 por donde sale la red de 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 la red deا arriba de la paria ahora me y yo una concha de tu madre la niña vieja la que está hablando ¡Gracias! ... ¡Nuncautos! ¿Qué pasa? ... ... ... No hay idea, ¿qué se lo vayan a hacer? gracias por tus estrellas sebastián castillo hola bro que tal sebastián gracias que forro que es bueno ya tenés tus dos pases para el sábado y domingo no la mañana me recargo bien mañana voy a hacer este una imagen para que lo haga para que lo compartan todo bien gracias y ahí vemos vamos a estar los cuatro viendo quiénes juegan bien para reclutarlo trabajando pero sábado a qué hora pero la noche bueno después así pues si hubo lo que anda aquí en bullo no sé no hay tres hayas gracias por el Hijo de puta Lo primero que me sale, papi Me quedaron a tiro No, weón, ¿cómo no vas a avisar que estaban ahí? No lo viste, uno se me metieron a hacer ahí Espera que digas, ahí están, fe de puta madre Muchísimo, no puedes hablar y decir, ay, ay No, lo bajé, no te lo bajó Con la BCS, te limpia, que le des con la BCS Eso fue lo que hice Baja, baja, baja No tengo oscura No tengo oscura, ni bala Baja la caballería Te limpio, está contigo, está contigo, ah Está en la pared verde, está en la pared verde, te limpio ¿Cuál pared verde? La de acá, la de acá, en 60, en 60 ¿60? ¿Lenta? Si, 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 si Le meto el Skyler, le meto el Skyler Está arriba, está arriba, está arriba Está arriba, está arriba La casa está arriba, bolo Muerte pa'l piso pa'l piso pa'l Puta No te hagas matar viejo, no tengo ya moneda, no tengo nada ¿Está en la casa, dónde está? Ahí dentro de la casa, hay uno dentro de la casa, arriba del piso No va a pura, no va a pura, al imbi está arrojando No va a pura no va, al imbi está arrojando A pura no va a pura, al imbi está arrojando Le volé el hocico, viejo Ahí está en la tienda Acá hay otro, acá hay otro ¿Dónde hay otro? Por acá, por acá, que estaba uno por la tienda Se curó ya, va acá de arriba No, 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 no ha curado No ha curado, no ha curado, no ha curado Ahí para abajo Está limpio, ven cura, tengo 800 Quiero moneda yo, viejo Quiero chip Uy, aquí me lo robó mi kill, viejo La curaron, peón Uy, qué rata que son, viejo Lo curaron y yo lo muestro de vuelta Uy, me están cazando Lo están cazando a este, mira También está viviendo, está viviendo Ahí tengo armas ¿En qué vienen, en qué vienen? Sí, ahí está Me barro Ya vale, vale, vale Ya lo vi, ya lo vi Es un criminal, es un criminal Que venga por acá Tengo algo, tengo algo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vení, vení, vení Está acá, está acá, está acá ¿Dónde, dónde? En 195, 195 está Siento, al fondo, al fondo ¿195? Sí, sí, sí Lo rompí la cabeza, acá Al pata ¿Negranero, negranero? No, acá un pata Los otros están por allá Los otros están por allá Oíse, escapó, ese Los otros están por allá, mano Los otros están por allá Vamos a seguirles ¿Vos crees que lo voy a dejar ahí? Están allá, están allá Están allá Observatorio, ¿no? Observatorio Sí, 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 sí Pero hay que adelantarles Fe, hay que adelantarles Seguro que van a ir por el puente Por acá Van a salir al puente Van a salir al puente Tienen que salir al puente No, acá, acá No, acá, acá No, acá, acá, acá Están conmigo Están conmigo Cuántate, cuántate, cuántate Se me lenteó No, está madre Se me lenteó Oh, le he retocado Corre nada Aquí está su cuadra Aquí está su cuadra En 120 Son, son dos Venite, 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 venite Venite, venite, venite Venite, pero el tío Ahí en la antena En 120 Es un criminal Y el otro Ahí está subiendo, está subiendo Está subiendo Está subiendo, está subiendo La antena ahí En 60, 60 Son dos, son dos No tengo Se me lajea Mi baile A mí también Oye, no A ver, ahorita se me lajea Acá hay como detrás Bajo una, bajo una Bajo una, bajo una Bajo una Ahí está la cara, detrás Oye Oye Voy, 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 voy Ahí está la cara, el blanco, la blanca Ahora Marquera, marquera, marquera Marquera, marquera, marquera Está marcado, está marcado No, no, no Dale, dale, dale No, que no me remate Papi, ahí, Pierito ¿Qué es ese huevón con Pierón? Lo mismo tiene que hacer con Pierón Un puta madre que no le dispara Andá, güey, yo lo tengo No lo teo, no lo teo, no lo teo Mi luta No teo ni cura, ni pa' ir a rojo, amigo Ni lo teo, mi luta Deje de pelear, viejo Me están atresando los dos ¿Qué huevón, Pierón? ¿Por qué chuta? Ya te vas así, huevón Te vas a regalar de bola Espaldea, espaldea, dice Si te quedas ahí como pinga, parada No, te relajo, huevón ¿Qué puedo hacer yo, Pierón? ¿Tú crees que yo no? Puta, ya, viejo Ya, una vez más así Lo voy a botar los dos, viejo Ya cállense Sí, lutea mi lute Ya, madre Hasta el de la derecha El de la derecha Vaya, dale, una vez Está ahí, mira Mira, está comiendo zonas, viejo Tengo tres paredes Ey, ¿qué me ayuda? ¿Qué me ayuda, boludo? Voy, 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 voy Voy, 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 voy Ah, este que se me lajea Esta, huevón, león Esta es la de la mierda Me va a botar el fuego Esta huevón, me va a botar el fuego Y así viene Está mal, león Oye, viejo Oye, viejo Qué es, lo rubieron a todo Oye 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 Vete Oye Y cuando vos robás Nadie te dice nada, viejo Queda uno Queda uno Queda uno Queda arriba, queda arriba, queda arriba, queda de la escuadra Eh, ¿cuál es el último que queda? Queda de la escuadra Queda de la escuadra Coordenada, coordenada Acá, acá Hoy uno está gateando, ahí, mira Asesinato cuádruple Uno está gateando allá en la iglesia, mira Rematar, 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 no, no Rematar, 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 rematar No, no, rush Lo bajé, lo bajé, lo bajé Que te ha marcado lo bajé Cuál es el pum No, son, son tres en la iglesia, son tres en la iglesia Ojo, ojo, ojo Ojo, que son tres Eh, se las que Tiene SKS, no sé quién O sea, que uno anda Son tres, va a uno, pero se acuerdan, son tres, ojo No se confíen, eh No No Cobra, corta, 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 rematar, cobra Me quedé sin pared, me quedé sin pared Hermano, hermano Dominando Estoy recontralager, weón En la casa de ruina, en la casa de ruina J de juego, ya sabía, ¿eh? Aquí tiene ola R Vamos a la boludo, hay gente en la casa de ruina Venga, 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 no se quede, mijo Venga, 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 no se quede, mijo Yo no come la sol y carajo Se están andando ahí Vamos a tomar sonado Hoy la escuara campeando, huevón, acá Acá en la casa está arriba, huevón Sí, 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 son 3, ya lo vi No, 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 le disparé, no le disparé, dejálo eso Toma, 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 na, no, no, toma, 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 toma Toma, 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 toma Ahí está le voy a dejar, miraba a la R, viejo Ahí está Tengo gente, tengo gente que me ayude, que me ayude, voy a curar ese hombre Andala, curalo, 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 curalo Yo te curo, yo te curo Yo estoy acá, yo estoy acá, yo estoy acá, a ver qué onda Yo estoy acá en zona, a ver qué onda Porque están acá adentro Hay gente, gente, gente acá, gente acá Quitamos, estamos pares Una escuera completa, una escuera completa está viniendo por acá Una escuera completa, una escuera completa en la casa de Lula Voy, 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 vamos, vení, 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 vení ¿Dónde, Narno? ¿Dónde? 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 Atrás, atrás, atrás ¿Dónde? Fueron 3, fueron 3 Están adentro, están adentro, están adentro, son 3 Son 3, son 3, ojo No suban, están adentro, están adentro ya no voy a ser avisos hola con granada son tres hombres que bajen con 13 con este pared pero te dije conmigo viejo ven y ven y menos no te vayas solo ven y está aquí arriba talla lo vía lo visto no son dos son dos o para que salgan por qué pero si no ha sido así no le está al día o para bajar tocaba uno viejo te recontra la contra la juego ¡Pero ojo! ¡Pero ojo! ¡Mirí limpi! Voy, 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 voy Vamos a andar chismos acá Acá, 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 acá se lo matamos Una ahí... ¡Ajá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí tú limpio! ¡Ahí en la punta de allá! Llegamos, tengo hasta la pared Tengo uno también Estamos bajando los dos que están arriba No te muevas mucho, no te muevas mucho Te recontra, hasta el mundo Lo curó, mira, curó uno, huevón Ven arriba, curó uno Está caen, mira No bajen, no bajen Imparable Ojo, con la granada Ahí está, ahí, 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 ahí ¡Fuera mi pico! Uh, está la punta, hijo ¿Tienes Skyler? Sí, tengo, tengo, tengo Puta madre Lo bajé ese, lo bajé ese, lo bajé ese ¿Está marcado? Ajá, mira ahí Skyler, 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 Skyler ¡Oh, guachi! No, no, me maté la zona Pacho, a mi madre Maté, bajé uno Mira, de un tiro, viejo, en la cabeza, ese con la parrafal, mira ¡Qué asco, mira! La baila Me lo imagino Ayúm, miren Me lo imagino Con unas En una